Es esta mi linda tierra, la de cardones y tunas, la de alí que fue su cuna, con su canto nos enseña, de notas y melodías, cual chuchu ve oír cantar, como el viento que al somblar, es este suelo del alma guía. Lodiada del mar Caribe y el corfo de Venezuela, pinto Dios con gran cautela, lo natural y sublime, junto al viento, sol y mar, el gran cerro de Santana, por esa raza que emana de su gente, su amistad. Lodiada del mar Caribe y el corfo de Venezuela, pinto Dios con gran cautela, lo natural y sublime, junto al viento, sol y mar, el gran cerro de Santana, por esa raza que emana de su gente, su amistad. 9 de agosto, día de paraguana vigente. Lo hermoso de sus playas, la brisa y sus pueblitos, es el edén exquisito que muestra así sus ventanas, del pescador, su atarraya, del campo, su siembra y chivo, de comercio y el turismo, junto con la zona franca. Lodiada del mar Caribe y el corfo de Venezuela, pinto Dios con gran cautela, lo natural y sublime, junto al viento, sol y mar, el gran cerro de Santana, por esa raza que emana de su gente, su amistad. Lo volvimos a hacer Pinto Dios con gran cautela, lo natural y sublime Junto al viento, sol y mar, el gran cerro de Santana Con esa casa que emana de su gente su amistad Eduardo Alfonso, mijo lindo Contamos con gran orgullo y exaltamos su valor Al complejo refinador más grande de nuestro mundo Unido al calor humano que contagia su emoción Terruño de mi corazón que extiende a todos su mano Gloria a la del Mar Caribe y el Golfo de Venezuela Pinto Dios con gran cautela, lo natural y sublime Junto al viento, sol y mar, el gran cerro de Santana Con esa casa que emana de su gente su amistad Gloria a la del Mar Caribe y el Golfo de Venezuela Pinto Dios con gran cautela, lo natural y sublime Junto al viento, sol y mar, el gran cerro de Santana Con esa casa que emana de su gente su amistad